Libre Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Si creo en ti Muy buenas tardes mis hermanos Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor Con respecto a la palabra de hoy Hermanos estaba pensando en lo que hacemos habitualmente Que es comer Comer es ingerir alimentos Y lo hacemos por lo menos tres veces al día Si no ingerimos alimentos Nos sentimos malhumorados e incómodos Hay algunos alimentos que hacen daño Si es que los comemos en exceso Pero no sé como que se da Que lamentablemente son los más sabrosos Algunos Hemos sobrepasado la cuota Porque generalmente Comemos para disfrutar En vez de comer para alimentarnos Comemos como un deleite Como un placer Como el compartir Como comemos para pasar un momento agradable ¿Cierto? Y seguro que esto es lo que a algunos de nosotros Nos tiene con mayor peso del que corresponde Y para esto Para este problema existen muchas dietas Dietas que evitan los alimentos con carbohidratos Dietas que reducen la cantidad de grasas Dietas a base de vegetales Dietas a base solo de carnes Dietas con medicamentos Dietas con ejercicios Dietas sin azúcar Dietas sin sal Etcétera Muchas dietas ¿Cierto? Pero tenemos una mejor dieta Una dieta que no prohíbe el pan Una dieta que nos permite comer cosas dulces Sin sentir culpa Una dieta Que no está contraindicada para Diabéticos ni para hipertensos Y veremos lo importante de esta dieta Esta dieta Alimenta en su justa medida Para niños y adultos Dios nos alimenta Cuando estamos ansiosos Es común que el exceso de peso Se deba a comer por ansiedad La ansiedad es un sentimiento de miedo De temor e inquietud Puede hacer que sude Que se sienta inquieto y tenso Tener aumento en las palpitaciones Puede ser una reacción normal al estrés Pero el Señor nos dice Que cuando estemos ansiosos Cuando la ansiedad nos invada Tenemos el mejor remedio Es la dieta Esta dieta que le estoy diciendo yo Salmo 119 28 dice Se deshace mi alma de ansiedad Susténtame según tu palabra Y es que la palabra de Dios Es el mejor alimento La mejor respuesta para la ansiedad Es la palabra de Dios Una dieta Con este verdadero alimento Es el mejor remedio Que existe para la ansiedad Jesús dijo en Mateo 4 4 Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y es que la palabra de Dios La Biblia, ¿cierto? Es el mejor alimento Juan 6 63 dice El espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Cuando comemos sus palabras Comemos algo que realmente nos da vida Nos edifica Es su palabra la que nos sustenta Y así como comemos a diario Es también que debemos alimentarnos De su palabra Diariamente A los niños Se les debe alimentar Pero las personas adultas Deben buscar su propio alimento Si usted no sabe qué comer Tenemos una gran colección de mensajes Y estudios bíblicos ya En nuestros canales de YouTube En el canal Pastor Roberto Ruz Y en el canal Casa de Oración Talagante AD Usted tiene una gran cantidad de mensajes Que puede escuchar Con absoluta confianza Es el mensaje de su palabra El que nos sustenta Estoy seguro De que si usted no logra Una rutina para escuchar El mensaje de la palabra Ahora que está en la casa El día en que volvamos a la iglesia Y se acabe esta pandemia Usted no asistirá a la iglesia Con regularidad Pero le doy gracias a Dios Que si usted está escuchando El mensaje de la palabra de Dios de hoy Es porque es un cristiano maduro Que sabe que debe buscar Su propio sustento Salmo 119, 116 dice así Susténtame conforme a tu palabra Y viviré Y no quede yo avergonzado De mi esperanza Esta dieta Tiene una medida justa Salmo 119, 43 dice No quites de mi boca En ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios espero Nuestra boca Debemos llenarla Más de su palabra Porque es la que tiene provecho Para nosotros Que la comemos Como también Para los demás Con quien la compartimos Si Dios trata con nosotros A través de su palabra Ese trato Es de bendición No solamente para nosotros Que hemos crecido Sino también Para nuestra familia Para las personas Que están a nuestro alrededor Los nutricionistas Hablan de que las porciones No deben superar La de un puño De una mano Que esta es la porción Necesaria y suficiente Para alimentarnos Pero miren No importa cuánto usted lea O estudie la palabra Y si usted ingiere Por lo menos Una porción diaria de ella Estará siendo Verdaderamente alimentado El texto dice Mi porción Salmo 119 57 Dice Mi porción Es Jehová He dicho Que guardaré Tus palabras La porción Que nosotros recibimos Es el Señor Otras versiones De este pasaje Dicen Mi heredad Mío eres Señor Es decir Que el Señor Es el que me pertenece Este es mi pan Este es mi alimento Esto es lo que yo necesito Para mi vida Por tanto He prometido Guardar Sus palabras Si decimos Seguir Si decidimos Seguir al Señor Hemos decidido También Guardar sus palabras Obedecer sus palabras Y guiarnos Por ellas Lo tercero Que le quiero decir De esta dieta Es que es una dieta Sabrosa El mismo Salmo 119 Versículo 174 Dice He deseado Tu salvación Oh Jehová Y tu ley Es Mi delicia El problema De las dietas Es que nos hacen Comer cosas De mal sabor Las que no Se les debe Incluir azúcar O sal Que no pueden Tener lo que más Nos gusta ¿Cierto? A mí En mi caso Por lo menos Las masas Pero esta dieta La que yo le estoy Recomendando yo Incluye Los más Deliciosos Manjares Salmo 119 103 Dice Cuán dulces Son A mí Para dar Tus palabras Más Que la miel A mi boca Qué agradable Es poder Disfrutar De lo que más Nos gusta Sin culpa La palabra De Dios Tiene un sabor Especial Un sabor Que no se puede Comparar Con otros Es una dulzura Que nos satisface No deja Amargura En tu boca Ni te produce Acidez Salmo 119 24 Dice Pues tus testimonios Son mis delicias Y mis consejeros Pues son una delicia Cada uno De los textos Cada pasaje De la palabra Es una delicia Uno puede Comerla Masticarla Saborearla Disfrutarla Otra vez Volver a probar El mismo pasaje Qué exquisito Es poder Disfrutar De un pasaje De la palabra Vez tras vez Y encontrar en ella Un nuevo alimento Una nueva palabra Que fortalezca Nuestra vida Es que ellas Son nuestros consejeros De ellos De tus consejos Señor De tu palabra Me puedo aferrar Me tomo de tus palabras Las creo Y las vivo Me tomo de tus promesas Para vivir en ellas Salmo 119 77 Dice así Vengan a mí tus palabras Para que viva Porque tu ley Es mi delicia También Yo vivo por ellas Porque disfruto Cada palabra De este libro Porque es la regla Que me lleva A vivir una vida Abundante Y gozosa Alguien dijo Alguna vez Que la Biblia Estaba desactualizada Pero no es la Biblia La que debemos actualizar A nuestros tiempos Somos nosotros Los que debemos actualizar Nuestra cultura A lo que ella Nos enseña Porque dice El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Salmo 119 92 Dice Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido Cuando uno está afligido Lo mejor para ello Es una buena Porción De sus palabras Ella es nuestra alegría La palabra de Dios Es nuestro regocijo Ella nos levanta Aún En nuestros días Más tristes Quiero invitarle A que no descuide Su dieta Busque su alimento El verdadero alimento El que no nos hace encordar El que nos da vida El que nos rejuvenece El alimento Que nos fortalece Sobre todo En los momentos Más tristes O con mayor ansiedad No descuide La sana alimentación La alimentación Del espíritu El alimento De su palabra La palabra De Dios Gracias Señor Por tu palabra Señor bendito Tú eres fiel Tú has dejado Esta maravillosa palabra Este maravilloso alimento Para nosotros Gracias Dios mío Porque está ahí disponible Un texto Un capítulo Señor Un versículo Un párrafo Una frase Oh Señor Un libro completo Cuán agradable Es poder disfrutar De tu palabra Y recibirla Y decir Sí Señor Háblame Habla tu hijo Habla tu siervo Que tu siervo Escucha Gracias Padre Celestial No nos permitas Decaernos En nuestra alimentación En esta dieta sana Saludable Para nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Qué les parece Mis hermanos Si aprovechamos De alabar Un momento Al Señor Que el Señor Les bendiga Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo De tu luz Y en la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad Estaré segura Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo Camino al amparo De tu luz De tu luz Y en la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad En la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidás de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Mi fuente de paz Tú cuidás de mí Tú cuidás de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú teems en mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidás de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Mi fuente de paz Tú cuidás de mí Oh, oh, Dios En tu presencia Oh, tu amor puedo sentir, Señor No importando la situación en la que te encuentres El Señor estará presente El Señor estará presente No importando la situación en la que te encuentres